La directora de Atención a la Mujer en el municipio de Guanajuato, Liliana Aguilera Padilla, informó que alrededor del 75 o 76% de las personas que realizan cuidados en la ciudad son mujeres, según los datos que arrojó un estudio que realizó el municipio para instalar el sistema municipal de cuidados. Para promover el voto entre guanajuatenses, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y La Cánida, que emprendieron una campaña entre sus comensales y empleados, al menos 600 restaurantes afiliados regalarán un café y ofrecerán cortesías entre sus comensales para la jornada electoral y se dejará votar a los empleados ese día. La seguridad en torno al Centro de Monitoreo de Vialidad será reforzada con personal fijo, patrullaje y cámaras de videovigilancia enfocadas al inmueble, donde el pasado 29 de abril se arrojó y estalló un artefacto. Francisco Frías Méndez, director de Tránsito y Policía Vial, aseguró que es la primera ocasión que ocurra un atentado en la Central de Monitoreo de Semaforización.